No le digas al diablo, el Señor te reprenda. Eso lo habíamos aprendido por tradición y muchos se agarran de la carta de Judas cuando el arcángel Miguel le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Pero es que lo que muchos no saben es que los ángeles son inferiores a los hijos de Dios. Yo sé que esto sorprende a muchas personas, pero es que la Biblia presenta a los ángeles como espíritus ministradores de los que han de heredar la salvación. O sea que los ángeles te sirven a ti, no tú a ellos. Entonces los hijos de Dios son superiores en rango, en autoridad. ¿Por qué crees que Hebreos 1.5 dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y la respuesta es a ninguno se le dijo tú eres mi hijo porque los ángeles no son hijos de Dios. Claro, yo sé que alguien está pensando que los hijos de Dios un día entraron a la presencia de Dios en Job capítulo 1, pero ahí la palabra hijo en el hebreo es súbdito. Es decir que los ángeles no son hijos engendrados de Dios como tú y como yo. Pero también sé que alguien está pensando que en los salmos respecto al ser humano dice le has hecho al hombre poco menor que los ángeles. Pero esa es una mala traducción porque la vulgarita latina y otras versiones dicen le has hecho al hombre poco menor que Elohim. Y Elohim se traduce Dios en Génesis 1.1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Así que por alguna razón ahí pusieron ángeles. Yo creo que los traductores no se atrevieron a decir que el ser humano es poco menor que Dios, no poco menor que los ángeles. Y por cierto no cualquier ser humano sino los seres humanos que somos hijos de Dios. Por ejemplo Adán de acuerdo a Lucas y que aparezca en pantalla Adán era hijo de Dios y Adán como hijo de Dios era poco menor que Elohim, pero no poco menor que los ángeles. Pero cuando vino el poster Adán y nos redimió, nos hizo a nosotros los hijos de Dios, poco menor que Dios, pero no poco menor que los ángeles. Por lo tanto no le digas al diablo que Oba te reprenda. Tú dile yo te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Jesús le hablaba a los malos espíritus. Jesús no decía padre si es tu voluntad llévatelos. No, eso te lo dice el cristianismo, no la Biblia. Tú háblale al diablo y dile te reprendo. Yo sé que alguien está pensando pero eso Jesús lo hacía porque él era Dios. Se te olvida que Jesús se despojó de las prerrogativas de su deidad. No dije que él no era Dios, él era Dios andando en la tierra. Pero se despojó de esas prerrogativas para ser un modelo para ti y para mí y echar fuera al diablo. Es más, en Juan 14 Jesús dijo que el que en él creyera mayores obras que las que él hizo, que nosotros las haríamos porque él iba a su padre. Reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Jesús le hablaba a los malos espíritus. Jesús no decía padre si es tu voluntad llévatelos. No, eso te lo dice el cristianismo, no la Biblia. Tú háblale al diablo y dile te reprendo. Yo sé que alguien está pensando pero eso Jesús lo hacía porque él era Dios. Se te olvida que Jesús se despojó de las prerrogativas de su deidad. No dije que él no era Dios, él era Dios andando en la tierra. Pero se despojó de esas prerrogativas para ser un modelo para ti y para mí y echar fuera al diablo. Es más, en Juan 14 Jesús dijo que el que en él creyera mayores obras que las que él hizo, que nosotros las haríamos.